Con el comienzo de las obras de inyección de concreto, el monitoreo con dispositivos electrónicos y otras acciones de mitigación como el transbordo entre estaciones, se estima que la situación en el tramo entre Tricentenario y Caribe pueda ser restablecida en ocho días aproximadamente. Esto va a continuar así, esperamos que por los próximos seis, máximo ocho días. Tenemos dos alternativas de solución que ya hoy iniciamos obra para poder lograr que la próxima semana se restablezca el servicio del metro. Una de las alternativas es la inyección de concreto que durará alrededor de dos o tres días esperando que se fije de manera correcta para no poner en riesgo la línea férrea. Esta alternativa o esta solución que estamos implementando desde el día de hoy va a permitir que la próxima semana podamos restablecer el servicio del metro y que ya la solución estructural que también inicia el día de hoy se tome un poco más pero que no tenga que limitar el servicio o la prestación del servicio en el metro. Paralelo a este proceso se adelantó la revisión a la cobertura de la quebrada de la cantera y a la red de servicio de la zona.